En 1966, a un grupo de visionarios se les ocurrió ejecutar un proyecto muy osado para esa época. Poner un canal de televisión. Pasaron los años, pasaron los gobiernos y el mundo en la noticia siguió. ¿Te acordás cuando te mostrábamos la visita del Papa Juan Pablo II a Salta? ¿O cuando te contamos lo que los salteños sufrimos en Tartagal? ¿O cuando te mostramos las alegrías, los festejos, todo lo que nos dieron los equipos de nuestros corazones? Te contamos la realidad todos los días. Pase lo que pase, nosotros estamos allí. Te contamos todo lo que pasa en Salta. Te contamos todo lo que te pasa a vos. Desde hace 46 años. Por eso, nos crees.